aparte de todo esto no claro no fue tu última experiencia laboral en la que estaba sino que luego también imagino que mientras estabas haciendo youtube y también pues empezabas en twitch cambiaste a otra empresa que era por parte de telefónica si no recuerdo mal como fue este cambio de por qué te hiciste cambiar de una a otra porque bueno hemos comentado no que era un equipo pequeño en el que estabas antes y claro era porque buscaba alguna otra cosa o te interesaba pues meterte en telefónica por alguna razón o cómo cómo fue eso hombre por un lado porque era un equipo mucho más grande de ser yo a ser un equipo de red timers de más de 30 personas o de las que puedes aprender un montón de conceptos eso por un lado por otro lado porque es telefónica y joder telefónica todos saben quién quiénes son y por otro lado porque bueno la empresa en la que estaba había sufrido como unos pequeños cambios con los que bueno ya las tareas a las que me estaba destinando no eran las que a las que me quería destinar estaba haciendo otras labores ya no estaba haciendo auditoría y demás y no me gustaba mucho eso porque es lo que me gusta entonces bueno a partir de ahí pues busqué porque también tú tienes que y eso que tuve un vínculo emocional muy fuerte con mi ex jefe y bueno con la empresa como tal pero bueno la parte emocional siempre también hay que dejarla de lado y tú tienes que ver por ti también a dónde evolucionar a dónde ir y demás y bueno pues dije pues porque no o sea había una vacante creo en linkedin me contactaron que bueno fue no 11pads como tal era iron era otra tenía otro nombre yo no sabía que era 11pads hasta que luego en la entrevista que tuve con nacho que era uno de los que creo que ya no están pues me me había entrevistado y fue cuando me enteré de que era 11pads y dije yo hostia 11pads qué coño y bueno tuve una entrevista técnica de una hora y media que si quieres podemos hablar de cómo son las entrevistas sí sí me parece interesantísimo porque claro un poco que en este podcast ya hemos hablado también de entrevistas técnicas de programación no sí pero supongo que deben ser bastante diferentes las de ciberseguridad como cómo es cómo sería una entrevista técnica típica o al menos la que te hicieron a ti pues hay dos modalidades podría ser una es muy de película que está chula que es que en plan te dan un entorno y lo tienes que intentar hackear en plan demuestra tus habilidades te configuran ellas como un laboratorio a lo mejor de la dificultad que corresponda no te dan pistas de nada y bueno tienen que es para que vean cómo te desenvuelves a ver qué encuentras a ver cómo lo encuentras la metodología que llevas a cabo y demás esa es una y otra por ejemplo que es la que a mí me tocó fue una entrevista de una hora y media creo que fue fue una entrevista larga de preguntas técnicas todo el rato pregunta técnica tras pregunta técnica todo el rato muy muy al detalle tipo que sea muy al tecnicismo o más técnicas de explícame esto bueno explícame esto y técnicas concretas puntuales de imagínate que estás en una situación en la que por ejemplo se da el caso en el que está esto configurado y te bloquea no sé qué pues cosas también muy específicas para ver también cómo es tu capacidad de pensamiento lateral o de qué otra forma que otra aproximación tendrías para resolver ese problema en el menos en el menor tiempo posible también quiere ver cómo te desenvuelves pues también están esas a mí me gustan más las otras la de que me pongan un entorno y luego hackeo pero bueno la otra modalidad también está chula bueno quizá porque en la que cuando tienes el entorno delante y tal puedes estar todo tu rollo o sea estás tú en plan allí con la hackeando digamos el ordenador y tal entorno en cambio en la otra es tienes que estar hablando no supongo en voz alta que quizá a veces puede ser más difícil si tienes que estar explicando porque en el otro quizá tienes muy automatizado los comandos o cómo lo haría es la metodología pero a veces explicarlo en voz alta es muy diferente no si yo creo que la primera es la que más vale porque es que a día de hoy cualquier pregunta tío tienes ahora chat gpt lo buscas todo en google y por más que alguien te pregunta algo que no sepas es que igual yo estoy en un momento en el que no sé algo lo voy a buscar en google y ver la respuesta o sea que yo más bien me decantaría más por la parte práctica de que te pongan un laboratorio y demuéstrame tu capacidad que estar en una entrevista larga de preguntas que también está bien pero porque mide más o menos el nivel pero bueno es que también uno puede saber mucho de teoría pero es que luego en la práctica puedes no desenvolverte bien o sea que yo creo que prima más el de los laboratorios y a nivel del cambio de trabajar eso no pues por tu cuenta prácticamente solo en lo que sería el turret team versus estar en el evenpaz que entiendo pues que era pues ya bastante con más cuerpo no pues había más gente más compañeros que es lo primero que notaste a la hora de cambiar de golpe me encuentro con ya no trabajo solo sino que tengo a no sé cuántas personas que están haciendo lo mismo que yo pues hombre tenías más oportunidad de aprender de otros eso desde luego de hecho tuve algunas auditorías en las que por ejemplo nunca había experimentado nada de eso en plan auditorías por ejemplo de móviles de una aplicación en un móvil configurada pues auditarla vía móvil yo por ejemplo eso nunca las había hecho y los buenos que te asignaban a un compañero que sí que tuviera experiencia en esa temática para que te enseñara o vieras cómo se desenvuelve estaba bastante bien y bueno cualquier problema que tuvieras podías comentarlo en un grupo que teníamos y te echaban un cable y bueno era un nivel que nada o sea era a lo mejor en la otra empresa no sé cada cuánto teníamos auditorías pero es que bueno hacíamos charlas también dábamos hacíamos un poco de todo pero por ejemplo en esta era estabas en una auditoría la terminaba y ya una vez terminada ya estabas en otra auditoría o sea era auditoría tras auditoría tras auditoría era un nivel de y cada vez en tweets y todo o sea era una locura pero estaba guay porque era un nivel de ajetreo que estabas haciendo al final lo que te gustaba que era hacer auditorías y de todo pero eso era auditoría tras auditoría una auditoría web una auditoría wifi de pronto ir a una empresa en presencial para hackearla o en remoto a través de vpn dar una charla no sé qué pero todo el rato pum 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 y ese ambiente me ha gustado mucho claro que había mucha carga de trabajo no pero en el sentido de que eran cosas que te interesaban y por lo tanto también pues te ayudaban a aprender más también estabas alrededor de gente que quizá te ayudaba también a aprender más a darte input sobre cosas que podrías aprender y todo esto pero aún así al final decidiste digamos dejar tu trabajo y lanzarte 100% a tweets no